Nos vamos a Trujillo, allí extorsionadores dejaron una dinamita en el frontis del Colegio San José, ubicado en la urbanización La Rinconada. A pesar de la declaratoria de emergencia por inseguridad en esta provincia, la delincuencia sigue imparable. Además de este explosivo, los extorsionadores dejaron una carta donde exigen el pago de una fuerte suma de dinero. Al lugar llegó personal de la UDEX para retirar el peligroso aparato explosivo.